El Observatorio Nacional de Seguridad Vial informó que en el primer semestre de 2019, 91 siniestros viales ocurrieron por defectos en las llantas. Esos casos dejaron 4 muertos y más de 50 heridos. Muy buenos días. Pues mire, precisamente son 91 siniestros viales porque no están teniendo en cuenta la calidad de las llantas y es por eso que nos encontramos a esta hora de la mañana con el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quien es Luis Leota, director. Hablemos del panorama en este momento de las personas, qué es lo que están haciendo, si están teniendo en cuenta o no la calidad de las llantas. Muy buenos días a todos los televidentes. Tenemos que garantizar el buen y correcto funcionamiento de las llantas porque es el que me garantiza el contacto real con el suelo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para ello? Comprar una buena llanta, una llanta de calidad, una llanta que además tenga vida útil todavía, una llanta más allá de 7 años es una llanta que ya no tiene las mismas condiciones técnicas y que me va seguramente a tener una falla. Segundo, tengo que tener un correcto uso de la llanta. Tenemos que lograr que el inflado de la llanta sea el necesario. Y tercero, tenemos que siempre tener nuestro vehículo balanceado para que las llantas no sufran y sean cada vez más, se comporten de mejor manera y evidentemente me permitan salvar mi vida en el momento de una mala maniobra. Director, muchas gracias por estar con nosotros, pero también nos encontramos con un experto que realizó una prueba de aguante de estas llantas para que nos explique exactamente qué es lo que realizaron con la Agencia Nacional de Seguridad. Muy buenos días. Ayer compramos una llanta en la calle para evaluar la conformidad de la llanta. La prueba se generó simulando las condiciones de uso de la llanta. Entonces, se empezó a rodar la llanta a 80 kilómetros por hora con la carga que está aplicada para esta llanta, que es más o menos de 300 kilogramos, que es lo que soporta el peso del vehículo. Bueno, la llanta solo aguantó más o menos en la simulación 60 kilómetros por hora y después de 60 kilómetros por hora se generó la explosión total de la llanta, generando la pérdida total de la banda de rodamiento. Bueno, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Ustedes acaban de escuchar la importancia, lo que deben de tener en cuenta los ciudadanos cuando compran las llantas, porque ya van 91 siniestros viales por no tener en cuenta la calidad. Y fuera de eso van cuatro personas que han perdido la vida. Con esta información yo me despido. Soy Katherine Hernández Solanilla para Capital Noticias. Katherine, gracias por toda la información.